¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Antes de este video hice un directo matando capitanes y un montón de cosas. No sé si se acuerdan, pero en el capítulo anterior nos dijeron que necesitábamos tener a tres capitanes domesticados. Si se le puede decir. No, no, no. Tres capitanes controlados, ¿no? Y ya los tengo. De hecho ya conquisté la fortaleza de este sitio. Por si te perdiste el directo, yo te recomiendo que lo veas porque esa batalla, esa conquista de la fortaleza de esta tierra de Nurnen, estuvo muy muy buena. Me divirtió mucho y conseguimos un montón de ejército. La cosa es que se armó. Se armó la fiesta y Epsilon fue el anfitrión, ¿no? Interrumpe el ritual y evita que los capitanes se conviertan en elegidos. Dominar con sombra. Mejora, dominar con sombra. ¡Oh! Me van a dar una mejora. O sea, si hago esto me van a dar una mejora llamada dominar con sombra. Lo cual quiere decir que ya no necesito acercarme a los enemigos para controlarlos. Desde lejitos puedo. Me dice como objetivo. Encuentra a Eltariel. Y ahí viene escondidita, ¿no? Piensa que nadie la ve. Los Nazgul atraparon a algunos de tus seguidores. Sí, Assassin's Creed, lo que digas. Cuánta lealtad hacia los orcos. Mira, chica del Assassin's Creed. No me digas nada, ¿eh? No me digas nada. Que tú eres la menos indicada para decir de esas cosas. Tú pareces que te plagiaron de otro juego, así que mejor ni digas. Bájate por aquí. No, no, por ahí no. Por aquí, eso. Así despacito. Espérense, déjenme acuerdo de los botones porque... Híjole. Huele a... Huele a... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, huele a esos, ¿no? Ándale, este sí me lo sueno, ¿eh? A este sí que me lo reviento. Solito, solito. Que, por cierto, tengo un arco nivel 40. Ese no lo tenía. Así Nazgul se llaman. Huele a Nazgul, es lo que quería decir. Huele a Nazgul. Cállese, Nazgul. Cállese, no me obligue a matarlo, ¿eh? Así me lo ando sonando. Mándale, mándale. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo carambas no, eh? So, bonito, bonito. Bien y bonito. Oh, sí me pegó. ¿Se muere? Se muere, ¿no? Oigan, ya se están pasando de listos, ¿no? Ya me dan ganas de mandarlos a todos a volar. Pero necesito cargar un poquito más de energía. Aguántenme, aguántenme. Dejen cargo un poquito más de energía. Y esto se va a poner bonito. Eso. Mío. Eres mío. Bien. Un Nazgul menos. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Que no lo domine? Se pone que sí, ¿no? Oh, que la sigue. Chihuahuas como ustedes. Ya, Nazgul. Ven acá. Ok, 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 ok. Seguramente acaban de ver un cortecito en el video. Y es que... ¡Ah, caray! ¡Se bugueó ese mono! ¡Se bugueó ese mono! ¡Lo vieron! ¡Se cayó al infinito! ¡Se los voy a poner en repetición instantánea! A ver, ya. Contrólalo. Ahí está, ya por fin, hombre. No me dejaba... ¿Se largó? No me digas que sí. No me digas que sí. El árbol es muy cobarde. No, sí. De hecho. Se largó uno de estos infelices. Ya. Basta, ¿no? Ya basta. Chihuahuas, ¿me mató? Nada, nada, nada. Te lo creo. No te lo creo. A mí no me matas, ¿eh? A mí no me matas, miren. Van todos abajo. Yo me encargo del Nazgul. En realidad es el que me importa. Tengo que encargarme de él. Todos los demás dan igual. Bien. Uta, ya llegó otro. Espero que se siga grabando esto. Yo veo como que sí. Yo veo como que sí se está grabando, pero la neta no sé qué ocurrió. La verdad, no sé qué es lo que pasó, pero por un momento se cortó la grabación. Entonces, bueno, si ven ese cortecito, es por esa simple y sencilla razón. Vea. Bien esquivado. Bien esquivado. Adiosito, Nazgul. Ya. Este Nazgul ya valió tan bien. Eso. Nazgul. Nazgul. Bien. Era el último, ¿no? Derrota a dos Nazgul. Este era el segundo. Derrotar a dos capitanes. Sin los Nazgul, los capitanes ya no son. Ve qué flechazo le metí. Hasta tembló donde yo estaba. En la cabeza. Híjole, esa prueba de flechas este desgraciado. Bueno, nada que no se arregle con una... Eso, con una buena ejecución. Justo eso les iba a decir. Justo eso. Muérete. Derrotarlo o matarlo. Avergonzar peor que la muerte. Pelea a muerte. Ándele. Ándele. No que no. Ándele. No que no. Ah, caray. Este sí sabe bloquear. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Uy, ¿qué hubo? Pero qué espadazos mete. Ahí está, por fin. Uy, quién sabe dónde se lo clavé. ¿Vieron dónde se lo clavé? Debes estar bromeando. La he pasado peor con ghouls, tullidos. Ah, sí. Ah, sí. Se cree muy... Buena onda. Oh, no, no, no. Sí está canico, ¿eh? Me la van a partir si no salgo de aquí rápido. Y luego estas cosas que llegan a molestar. Caray. ¡Quítate! A ti nadie te está hablando. Necesito conseguir un poquito de vida. Un poquitito de vida. O sea, de este. Ah, caray, ¿qué fue eso? La neta, no supe ni qué pasó ahí. Se supone que yo le iba a quitar la vida, pero bueno. Ah, que la fregada. A ver. Doblegados. Y si le estoy con esto, más doblegados aún. Y si le doy a este en la cabeza. Este no es a prueba de flechas. Este sí le puedo dar. No, hombre, bien. Ay, casi le aventaba un combo perfecto ahí. No. Nada. Pues de su madre estoy... Me están poniendo en peligro, ¿eh? Me está afectando también el hecho de que... Como acabo de grabar a Assassin's Creed hace unos momentos. También me cuesta otra vez adaptarme a los botones. No es como que me cueste demasiado, pero... Sí, al comienzo como que ya vienes acostumbrado a bloquear con un botón. Vienes acostumbrado a pegar con otro. Entonces, quieras o no, eso sí te saca un poquitito de... De onda, ¿no? Pero ya está. Ya está arreglado. ¿Qué hubo? Ya. El tariel, ya. Ya suéltalos, hombre. Ya. Ya que si la matan a ella. Por un poquito y la mataban. Rescata a tus seguidores. ¿Dónde están? El jefe, ¿cómo se le llama? ¿El tirano? Es el tirano de la fortaleza. ¿Cómo es posible que los hayan atrapado tan fácil, muchachos? ¿Eh? ¿Cómo? Esos pilladores casi me matan. ¿Cómo los atraparon tan fácil? Ya ni la friegan. ¿Y ahora qué? Nuestro ejército se mantiene firme. Y nos hemos asegurado de que los Nazgul no puedan rastrearnos. Pero aún no han sido derrotados. Y mientras sigan allá afuera, no estaremos seguros. Tú menos que nadie. Que Lebrimbor no confía en esa chava. Será por el traje de asas inscrito. No sé, pero... No confía en ella. Y más porque tiene... El... El poder del tariel, ¿no? Ahí están mis 12.000 puntos de experiencia. Igual me han dado más, pero pues no importa. Lo que sea es bienvenido. Mejora desbloqueada. Dominar con sombra. Activa esta mejora de habilidad. Te permite dominar... Eh... Con sombra a un soldado... O un capitán doblegado. O sea, también a un capitán. Esto me va a servir, ¿eh? Contra los Nazgul, sobre todo. Y el Haedir está seguro. El poder de los Nazgul se debilita. Aún así... Crece la sensación de temor. Contra los Nazgul, sobre todo. Me va a servir esa habilidad. A ver, misiones. ¿Qué tenemos por acá? Ya está al 70% de esta cosa. Ojo. Ojo que ya está al 70%. Disponible en Ceregost. Vamos a marcar esta y nos vamos a aventar un viaje rápido. En serio que desde que tengo a mi dragoncito, ¿todo es tan fácil? Bueno, sobre todo lo de desplazarse, ¿no? Cuando peleas contra enemigos... No tanto, porque normalmente los capitanes tumban al... Al... Al dragón. Muy fácil. Pero tener un draco es muy bueno aquí. Te... Te facilita mucho el teletransportarte. Fuego y furia. El Tariel siguió a Helmano de Martillo... Hasta los picos nevados de Ceregost. Únate a ella y derrota al Nazgul. Órale, este ya es el más pesado de todos. No me digas que este ya es el... Creo que sí, ¿eh? Me parece que ya este es el más pesado de todos. Me estoy acostumbrando a salvarte. Mírala, mírala. Creo que prefiero la versión en la que no me empalas. ¿Dónde está el Nazgul? Cerca. ¿Puedes continuar? Lo intentaré. A Celebrimor no le caí bien ella y ella... Esa no fue la primera vez que te enfrentaste a Helmano, ¿sí? Luché con cada espectro del anillo más veces de las que recuerdo. Y jamás los has derrotado. Aún no. ¿Y entonces por qué sigues luchando? En la guerra contra la oscuridad. Llegar a un punto muerto es una victoria. ¿Por qué impides que avance la oscuridad, no? Por ahora... La batalla debemos ganarla. Ahí está el rey brujo montado en su drago. ¿Pero qué cree, señor rey brujo? ¿Qué cree? ¿Qué cree usted? Que yo también tengo mi propio... Metí como tres flechazos. A ver, ¿dónde está mi drago? Mi draco... ¿Ahí está? Vámonos en mi draco. Vámonos en mi pobrecito draco. Show. Show. ¿Pelea de dracos o qué? ¿Pelea de dracos o qué? ¿Si quiere? ¿Si quiere o no quiere? Oye, qué buena está esta. ¡Mátalo! ¡Mátalo al desgraciado! ¡Qué malo! No, de hecho creo que el fuego no le hace mucho daño. Me temo que el daño es un... El fuego es un desperdicio con él. Así que mejor me voy a bajar. Y le voy a meter sus buenos flechazos desde aquí. Uno. Si le doy en la cabeza... Si le doy en la cabeza... Si le doy en la cabeza... ¡Y uno más! ¡Uno más! ¡Ay, le di al mío! ¡Ótale! Mi dragón se lo torció de un solo... Creo que hay que... Ahí está. Muerto. Los dracos son los más peligrosos. Si pudiéramos dominar uno, podríamos usar el arma del enemigo en su contra. ¿Como un anillo de poder? No haces nada para disipar mis miedos, señor elfo. Si pudiéramos dominar uno, por favor. ¡Qué le brimbor! Si tenemos uno en nuestro poder. ¡Qué clase de...! Sigue al Tariel. Pues la estoy siguiendo, pero creo que ya no vuela. Creo que ya no vuela. Así que mejor por tierra. Y ahí el dragón que sirva como de sentinela. Él nos defiende desde el cielo. Y lo mejor de todo es que distrae a los enemigos. Mientras él esté volando, los enemigos van a voltear hacia arriba. Y eso nos conviene. Por donde le veas. Estos son míos. No tengas miedo, el Tariel. Todos estos son míos. Derrota a dos dracos. ¿Derrotar a dos dracos? ¡Oh, por favor! ¡Eso es fácil! ¡Eso es facilísimo! ¡Fácil! ¡Zóndele un rodillazo! ¡Se le quite! ¡Se le quite! ¡Jole! Los mendigos dracos aquí están. ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Desgraciado! 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 ¿Lo puedo ejecutar? ¿Sí lo ejecuté? ¡Órale! No, sí, ¿eh? No, sí le metí una. ¡Ándale! No, sí, ya. Se murió. Se murió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ahorré una chamba peligrosa. Matando dracos. Matando dracos. Matando dracos. Matando dracos. Uno más. ¡Se murió! ¡Gracias! ¡Ja, ja! Su espíritu perdura. Regresan a Varadur retomando fuerza hasta que pueden volver a tomar una forma física. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Fueron desterrados en la muerte. ¿Qué? ¿Ya? ¿Terminaron de hablar o qué? Me eché a los dos dragones y el mío sigue con toda la vida. Lo mejor de todo es que el mío sigue a full vida y los otros dos pelaron rápido. El tariel rápido sube mamacita que no tengo tu tiempo. Rápido. ¿De qué te sirve la ropa de Assassin's Creed si no sabes escalar? Cuéntame. ¿De qué sirve? Pachaditos. No, pues parece que esto no es de sigilo. Esto es de llegar a los trancasos directamente. Bueno, como sea yo la voy a seguir. Y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Ya si nos cachan. Una pasada que me suba mi dragón y los queme a todos. De hecho, creo que eso es lo que está haciendo el dragón. Está matando a los arqueros. Creo que se está chutando a los arqueros uno por uno. Híjole, esas flechas las ocupo. Ahí voy. ¡Ay, no me dejaron agarrar! A ver, chica elfo, defiéndete. ¡Oh, hijo de eso! ¡No! Se la apliqué, pobre. Pobre, pobre mono. Se la apliqué, trató de hacer algo, pero no le salió. ¡Ay, joder! ¿Me mató? De un solo golpe, no manches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Mata de un solo golpe ese mono! ¿Qué pasó? Oye, sí está fuerte, eh. Sí, perdónenme, pero este sí está fuerte, sote. Me la voy a tener que llevar muy tranquilo. Muy, pero muy tranquilo. ¡Vamos! Híjole. Híjole. Mi dragón me está. Mi dragón me está. ¿Si es mi dragón o es de él? No, es de él, de hecho. Ya te estás quieto, qué mono. Hijo de su madre. ¡Qué jodos! ¡Ay, me queman! Si me queman, ya estoy perdido, eh. Porque no me queda nada de vida. Nada, lo que se dice nada. Si le mato a su dragón, ¿no sería más fácil? ¡Uy! Pues también ahí le puedo meter sus buenas luchas. ¡Uy! Ya me mató. No me digas que ya me mataste, mono. No, 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 no va a estar tan fácil esto, eh. No va a estar... ¡Joder, madre! Esto no va a estar tan sencillo. Aparte, mi dragón ya no está. Es lo peor de todo. ¡Ah, desgraciado! ¿Pero cómo me jalan? ¿Cómo y por qué? Con permiso, ¿de quién me andas jalando? Ya me mató ahora sí, eh. No creo que tenga otra forma de recuperarme. No creo que tenga otra forma... No, no, no. Ya me hizo caca ahí. Tal vez, y si me deshago del dragón primero... No, no estoy seguro, eh. Podría ser una buena técnica lo de... ¡Uy! Cuidado, cuidado. ¿Es el dragón que... Ya mataron al Tariel. Ya mataron al Tariel. ¡No! ¡El Tariel! ¿Por qué mueres? ¡No te mueras, el Tariel! No te mu... No te mu... Híjole, su madre. ¿Eso? ¿Eso? ¿Una ejecución, por favor? ¡Bonita la ejecución! ¡Ah, híjole! No se deja tan fácil, eh. ¡Híjole! 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 Espérate, que me está persiguiendo la otra mona diciéndome... ¡Talion, te necesito! ¿No se da cuenta que esta cosa me está... Aquí acorralando o qué? ¿Se da cuenta, verdad, señorita? Usted no se da cuenta de nada. ¿Usted se preocupa por usted nada más? Y le vale que a Talion se lo esté cargando el payaso. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Híjole! ¡A la friga! ¡Todos! ¡Buena! Sus dracos me queman. Sí, estaba pensando a lo mejor en deshacerme primero del draco. No sé... No sé qué tan buena idea sea eso, eh. Igual también necesito el tariel viva. Eso... El tariel es una buena distracción. El tariel es una buena distracción. Vamos, mata a estos. Mata a estos. Eso. ¿Ya la mataron otra vez? Es que qué fácil se muere ella. La matan muy, 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 pero muy fácil. Y esta cosa me persigue hasta quién sabe dónde. Eso. ¡Chin! Ahí va. Bien. Creo que lo de... Lo de resucitar a el tariel no va a ser muy buena idea, que digamos, eh. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy por flechas. Voy por flechas. Voy por flechas. ¡Aguas! Aguas, Talion. Pero sí me estoy quemando. Sí me alcancé a quemar, chihuahuas. ¿Por qué? Vamos. Eso es. Ahí mero. Ahí mero. Ejecutadito. Y todavía le queda suficiente vida para dar lata. Todavía le queda suficiente vida como para darme lata. Ahí está. Ahí está. Ahí estás. Ahí está. Eso. ¡Ya! ¡Muere! ¡Ah! Desgraciado. No, ¿me mató? Méndigo dragón, desgraciado. Si no hubiese sido por ese dragón, ya hubiera terminado con esto, pero bueno. Ya, el dragón ya quedó. Digo, el Nazgut ya quedó. Ya nada más me tengo que librar de esto y se acabó. ¡Uf! Pues no. La técnica no era matar al dragón. El momento se acaba. Nada más hacerle focus. El tuyo recién comienza. A ver, ¿qué traes en la cabeza? Muéstrame. Muéstrame, mono. Debiste darme la mano de tu hija cuando la pedí. ¿Qué? Ahí está el Kili. ¿Es el Kili? Para que regrese a salvo tu hija. Por favor, no lo enfrentes. Si me matas, desatarás una guerra. ¡La guerra ya inició! ¡La derrota! Toma. ¡Uf! Eso es lo que hacen los anillos, amigos míos. Nunca se pongan un anillo de esos. No, jamás. No, jamás. Moraleja, si un elfo se te acerca y te da un anillo, no te lo pongas. ¡Oh! ¡Oh! En la entrepierna. Otro en la entrepierna. No, no. No sé si era sal. ¡Ay, señor! ¡Uy! Hasta los suyos se los echó. ¡Se volvió loco! ¡Se volvió loco! ¡Estaba matando a todos por igual! ¡Ya le valía que eso quién fuera a quién! ¡Se los estaba echando a todos! Y todo por un triste anillo. Ahora entiendo por qué el Tariel los odia tanto. ¡Tú! ¿Cómo pudiste? Estabas al lado de Sauron mientras les entregaba a los reyes los anillos que los condenaron. Los anillos debían traer la paz. Sauron me engañó, nos engañó a todos. Y aún sabiendo todo eso, tú te atreviste a crear un anillo nuevo. Lo creamos juntos. ¿Por qué otro motivo recogiste mi martillo? No estamos dominando a hombres nobles, sino a orcos salvajes. Y con este ejército revertiremos todo lo provocado por Sauron. Sin importar el costo. ¡Oh! Ya se pelearon. Un draco nos habría servido. Y todavía se quiere hacer el chistoso al final. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía se quiere hacer el chistoso, el buen Celebrimbor. Logro desbloqueado de rodillas. Me dieron un buen de experiencia. Creo que subí de nivel. Sí, nivel 41, vientos. Justo lo que yo quería. Me dieron nueva ropa y todo, pero en realidad no me dan armas muy buenas. Yo las armas que quiero son las armas chidas. Por ejemplo, este arco es nivel 41. Ese es el tipo de armas que en realidad yo quiero y que realmente me sirven. Las otras, en realidad no tanto. Todo lo que sea legendario o épico y que sea de buen nivel es lo que voy a estar ocupando ahorita, amigos. Esto de las misiones, esto ya quedó. Apariciones disponibles en Gorgoroth. El Tariel siguió a los Nazgul, a estas ruinas encantadas. Descubre qué planean y deténlos. O sea, esto todavía no se acaba. Vamos apenas al 80%, pero creo que vamos llegando al meollo del asunto. Como que la cosa se está poniendo crítica. Ya las cosas se pusieron tensas entre Talion y Celebrimbor. Entonces, esto está por terminarse, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo que es totalmente gratis. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Ya saben que mis redes sociales oficiales están abajo en la descripción. También por aquí les aparecen en la pantalla. Si les da flojera ver la descripción. Bueno, aquí por la pantalla también de repente aparecen. Y pues nada. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! No se olviden de activar la campanita de las notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo episodio al canal. También, si no te has suscrito, suscríbete. Que es gratis. No cuesta absolutamente nada. No, no, no. De veras. Te lo prometo. No cuesta nada suscribirse al canal. Y con eso vas a estar viendo los mejores gameplays todos los días. ¡Gracias!